Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Hay alguien por ahí? Vamos a ver si hay alguien por ahí. Pues, ¿qué creen? Les tengo ahí una sorpresilla, porque me invitaron a hacer una colaboración bien padre, mis amigos del grupo Ileso, y ya la van a ver pronto y les va a encantar, se los prometo. Pero, otra gran sorpresa que yo me llevé cuando llegué al estudio de grabación a quien creen que me encontré después de muchísimos años. Nada más y nada menos que al autor de Tic Tac, Tic Tac, ¿se acuerdan de esa canción? Y aquí está, Gabriel Flores. Saluda, amigo. Hola, 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 ¿cómo está, gente? Qué bueno tenerte en casa, tenerte acá. Y pues resulta que empezamos a recordar y empezamos a echar ese viaje por el recuerdo y por las canciones de Emily y no podía faltar el Tic Tac, que sé que muchos de ustedes lo bailaron. Y bueno, me da gusto que haya sido una canción que sea representativa en tu carrera. Súper representativa, porque todavía les estaba platicando que todavía la gente me pregunta y me pide, ¿canta Tic Tac? Bueno, Gabriel es el autor, Gabriel Flores, para que conozcan su rostro. ¿Y te acuerdas en qué te inspiraste para...? Yo nunca le pregunté estas cosas porque no tuvimos el contacto cuando grabé el disco Entre tus brazos con la canción del Tic Tac. Nunca tuve el contacto con Gabriel, no lo habíamos conocido como me estaba recordando él allá por el 95, más o menos. Pero desde entonces... Teníamos como 10 años. Sí, acabamos de nacer. Sí. Pero no nos habíamos visto desde entonces y no tuve ese contacto, entonces no tuve la oportunidad de preguntarle qué le inspiró para escribir Tic Tac. Cuéntame ahora sí, para que todos sepan, tengo la duda. Todos los amigos músicos y los que tengan alguna noción de música sabrán que existe un aparato que se llama metrónomo que sirve para llevar el tiempo... El tiempo. ...de las canciones. Entonces, ese aparatito ya me tenía harto porque nomás estaba Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac y terminé un ensayo y ya estaba muy cansado de escuchar el metrónomo y luego me subí al metro en aquel entonces, me subo al metro y resulta que empieza el metro igual, antes de cerrar las puertas, dije, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, dije, no, hombre, no puede ser. Y entonces en el trayecto del metro empecé a jugar con esa melodía, ¿no? Se te quedó grabada en la cabeza. Se me quedó y al final salió esta canción que, bueno, todos sabemos que es un éxito de Emily y que todos han bailado y que toda la gente de Monterrey en algún momento recordará. No, hombre, sí, siempre se acuerdan, te lo juro, siempre me dicen el Tic Tac y, bueno, ya conocieron al autor. Gracias por compartir la historia porque yo quería saber. ¿Y cómo surgió eso de es de noche y yo sigo encerrada y ya quiero salir a bailar? Porque yo recuerdo que había pocas... ¿Tu hermana que quería salir a bailar? Sí, 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 la tiene. Había pocas canciones para mujeres que querían bailar o querían hacer algo, ¿no? Entonces la llevé por ahí, llevé esa canción por todas, amigas y gente que yo conocía que no tenían una canción para bailar, entonces ya cuando la escucho terminada y con la interpretación de Emily, pues me encantó, ¿no? Me encantó saber que se logró el objetivo, pero todo nació de estar con el Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac del metrónomo. Del metrónomo. Culpemos al metrónomo por ese gran éxito. Gracias, Gabriel. No, hombre, al contrario. Ya no te quito tiempo porque anda chambeando y aquí estamos invadiendo espacio. No, ¿cómo crees? Al contrario, la voy a comprometer aquí en el live para que le digan todos sus seguidores y la gente que la quiere mucho y la queremos mucho, que se comprometa a hacer y a grabar más cosas, más canciones. Ella siempre es bienvenida aquí en el estudio de grabación, así que por favor, échenle porras porque vamos a hacer algo pronto. Eso. ¡Ay! Ya me estoy animando, ¿eh? Ya me estoy animando. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bye. Ya te dejo que sigas grabando. Oigan, pues un saludo a toda la gente que nos está viendo en Houston. Vi por ahí que están. Amiguita, mi polo, sabes que te quiero, te adoro. Y esta colaboración con Grupo Ileso se dio gracias a ti. Gracias a Carlita Delgado de Hidalgo. Gilberto Vázquez, amigo, él es el autor del Tic Tac, ¿ya viste? Súper buena rol, la verdad que sí. ¿Cuánto nos hizo bailar su canción? De verdad que sí. Coré, Cerep, saludos hasta Houston. ¿Quién más anda por ahí? Felicidades, hermosa. Muchas gracias. Saludos hasta San Luis, Luis Alberto. Te mando un beso. Gracias por seguir la transmisión. Hasta Dallas, Texas. También un beso para Juan Lee, 5614. Y gracias a los que se conectaron. Esto fue así muy de repente que se me ocurrió. Ya que estamos por aquí grabando esta colaboración en Monterrey. Por cierto, es un viaje muy fugaz. No se me vayan a sentir a mis amigos si no los veo. Pero bueno, también la situación no está como para visitar amistades o familia. Por obvias razones. Nos limitamos a lo más importante. Y bueno, yo aproveché esta vueltecita. Vine al cumpleaños de mi hijo y aproveché la vuelta para grabar esta colaboración con Grupo Ileso. No se la pierdan. Y síganlos en sus redes sociales. Ileso. Les va a encantar este cover. Quedó hermoso. Bueno, ya me despido. Un beso para todos. Saludos, Guillermo. Hasta Winalá. Saludos para ti, Armando Villar. Fischer también. Guillermo Tero. Amigo Gilberto. Te quiero. Juan Lee. Dallas. Un beso para ti. Hasta Dallas. Bueno, bonita noche para todos. Cuídense bastante del frío. O donde se encuentren. En algunos lugares hay nieve también. Cuídense mucho. Les mando un beso. Y nada. Bendiciones a todos. No se pierdan el cover con Grupo Ileso. Adiós. 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 Adiós.